En el fondo del mar dicen que va a haber parranda Ya está listo el salón y contratada la banda De algas fosforescentes va a ser el decorado Y a todos los que les guste el baile están invitados Van a llegar alegres los tabaguitos de mar Y un coro de otras desatinadas que hay de cantar Cuatro toninas que tienen fama de parranderas Van a llegar con los calales y las cuberas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos tenido una afluencia masiva de gente que viene de los Estados Unidos Del Gran Caimán, de diferentes partes del interior del país Porque este Festival del Caracol se ha convertido en el feriado anual De todos los guanajeños y de todos los allegados a Guanaja ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí en mi corazón, queriendo amanecer en el vuelo Te voy a cantar su canción, su canción, su amor Su canción, su canción Queremos invitarlos a la bella isla de Guanaja Que mucha gente todavía no conoce Aquí contamos con muchas actividades como senderismo Hacemos caminatas a la montaña, acampamos Ahora recientemente tenemos un tour de rappel, de descenso en cascadas, canyoneering Se practica la pesca deportiva Y bueno, queremos invitarlos a la isla, que la conozcan Guanaja, que todavía es una joya escondida y perdida Que no se conoce todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! En el cielo Damos una belleza lo que es las cataratas Tenemos 32 fuentes de agua potable Que salen naturalmente De nuestra isla Y también Es un concepto que tenemos que explotear Porque tenemos lo que es ecoturismo También contamos con lo que es Lo que es el fly fishing El kite boarding Y lo que es el buceo, el snorkeling Muy bueno, tenemos la segunda arecife Más grande en el mundo Y queremos conservarlo Con lo que es el Guanaja El Green Island El Green Island Que salen de los héroes El gas El que es el guay 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 Gracias por ver el video 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 Amén De ahora en adelante Gracias por ver el video